Y allí esperando a que tocaría otra vez la sirena para poder bajar a casa. Estaba yo una vez metida en una zanja, así en una huerta, y estaba allí tumbada y que me levantaba el aire de las bombas que tiraron allí cerca. No sé cómo me salió aquel día. En cuanto se iba a la casa de la capillera que tocaba la sirena, Carmen corría para el cantarillón debajo de la vía del tren. Y un día fuimos, los kilómetros que hay hasta Galdámez, nos llevaron por la vía de Galdámez a un túnel. Toda la gente fuimos, una cuadrilla. Y cuando vinimos habían matado a dos aquí en el frontón. Ya una refugiada, ya una refugiada. Un señor, pero vamos, los de aquí nacidos, y un chico que tenían carnicería ahí. Los habían matado aquel día a la bomba. Cuando inauguraron el campo de aviación, aquí es la refinería, vino José Antonio Verde a inaugurarlo. Porque aquí los rusos trajeron unos aviones. Hicieron un campo de aviación. A mí mismo, ¿eh? Detrás de la cooperativa, ya hasta la carretera que iba para Músquez, en esa arbolada. Y fue más castigado por eso. Venían los alemanes con los aviones. Y tiraron una bomba y mataron a un chico en la plaza de... Y luego en el crucero, ahí en eso, tiraron una bomba también, hicieron un boquete que cogió una casa. Sí, ese es el medio pulcero. Hizo un soba con... Rompió todos los miradores de las obras. Fue el bombardeo más grande que hubo en este pueblo. Y luego, pues, que estamos todos los días pendientes de... De los aviones. De aquello. La verdad ha tenido 12 años. Mi hermana reci... Nació 15 días antes de la guerra, la que estaba en eso, y la llevaba mi madre por ser mantos. O sea... ¿Ibais con la madre? Sí, sí. Y muchas madres. Y muchas veces iba yo por la mañana con mi hermana, la pequeña. Mi madre se quedaba haciendo la comida. Igual arroz. Que decía arroz con leche. Pero lo hacía con agua, lo quitaba. Y luego le echaba leche. Sí. Y yo iba a aquella... A refugio. Aquella galería que había en Memerea. ¿Y teníais que estar mucho adentro? ¿O cómo...? Pues hasta que pasaba. Luego ya la alarma volvía a tocar ya que no había perdido. Podía salir. Sí, entonces ya salíamos. Mi hermana ya subíamos arriba que teníamos la viña y a ver cómo bombardeaba en el campo. Mi madre desde debajo de la casa que estaba puesta. No sale... Estamos tumbadas en una cárcava porque estaban bombardeando. Cuando la guerra, mi hermano y yo estuvimos en Inglaterra. Tres años. Recuerdo de que mi madre me despertó y alevamos hija. Y mi hermano el mayor me cogió a la Pintapaloma. ¿Sabes lo que es la Pintapaloma? Y me bajó aquí, a Curcero. Y había un taxi esperándonos. Cabía en el pueblo ya un taxi, me figuro. En un coche. Y nos llevó a Santurce. Y en Santurce embarcamos y según embarcamos, yo me acuerdo que yo me agarraba la mano de mi madre y no me quería soltar. Y mi hermana, que tiene 11 años más que yo, tiraba de mí. Y nos metieron en las bodegas. Los barcos de Franco nos hirieron y querían bombardearnos. Pero luego dijeron, no, vamos a dejarnos que lleguen. Y dejamos a Inglaterra. Y según estábamos en las bodegas, vinieron los aviones que todavía era de noche y nos bombardearon. En el mismo puerto. Y se encendió cansa. Ardían, ardían los... Y ya había de cansa. Veía fuego, fuego, y gritos, y la gente chillando y llorando y nosotros en la bodega. Cuando llegamos a Francia, nos instalaron en un caserón grande, en una finca. Pues nos salieron a recibir y nos prepararon en un solar muy grande, un campamento con tiendas de campaña, pero muy bien preparado, con camas, con sábanas y mantas. Una nave, o no sé lo que era allí, tirados en el suelo entre pajas. Nos tuvieron hasta aquí. Porque luego nos trajeron de San Sebastián a Bilbao, no sé a dónde, en barco. Después de que terminó la guerra, pues como podíamos, íbamos a comprar a, fíjate, hasta Burgos. Hasta Miranda. Íbamos a comprar cosas, porque aquí no había, no había nada. Y teníamos que ir a comprar por donde podíamos. Todo destruido, la gente mísera, con cara de hambre, de asustados, con no sé en qué expresión, aquello fue como si del cielo, creo que me iría al infierno. mi casa destruida, no tenía ventanas, no tenía puertas, mi padre preso, bueno, no estaba preso, todavía no la había cogido, le cogieron después. mi madre sin un nada, mi abuelo con ochenta y tantos años solo, en el banco del caserío, y el perro vino a todo correr a saludarnos cuando llegábamos a casa. Aquello fue una destrucción terrible. Mi madre no tenía nada. Lo que traíamos. Iba yo con unas cuñadas, y íbamos a comprar. Y luego, parte de lo que traíamos, lo vendíamos. ¿Vendías? Claro. Y recuerdo que una vez, pues venían, entraron los militares. ¡Qué extraperrita! Entraron los militares, y nos sacaron, porque lo que traíamos, lo metíamos debajo del asiento, para que no nos lo quitarían. Y entonces, nos lo quitaron, a mí me lo quitaron todo lo que traía. Fue cuando empezó la lucha de, bueno, para mí, una lucha terrible que te voy a decir, hija, que no ha terminado aún. No ha terminado. Fue pasar hambre, frío, necesidades, no había agua, baños calzados. Había un clasismo, había un clasismo cuando aquello. Terrible, terrible, porque se notaba, bueno, se notaba terrible, las que iban los padres a la iglesia, los que no iban, los que eran comunistas, los que no eran, bueno, es que era terrible. A nosotros no nos ayudaron, ya te digo, ni la iglesia, ni el ayuntamiento, Daba auxilio social, de comer a la gente, iban con los cacharros, pero nosotros tampoco. Pero habría más familias comunistas en el pueblo, que os conocían. Sí, sí, no, había más. Aquí había comunistas y socialistas. Aquí no había nacionalistas, nacionalistas, había cuatro familias. Pues te voy a decir, que si había cinco familias, nacionalistas, nada más. Pero todo era comunistas y socialistas. Socialistas, y también había anarquistas. También había. Hombre, anarquistas, estuvimos viviendo en San Martín, y allí detrás pusieron la sede ellos, donde vivió tía Patro, y nos, y vamos nosotros por la noche, y nos enseñaban a hablar como en catalán. Y me acuerdo yo, los días de la semana que nos enseñaron. Sábado, no. Luzo, Mardo, Mertrero, Jaudo, Vendrero, Sabato y Dimancho. Total, que como mi padre marchó hoy, y nos subimos más de él, pues bueno, yo era huérfana. Y como le tocó las quintas con los de aquí, con los que iban contra Franco, pues no nos quedaron ni una pensión, no nos dieron nada. Nada. Me daban en el ayuntamiento 75 pesetas por huérfano. Nos quedamos mi madre, mi abuela y yo. Porque el ayuntamiento daba un paquete, pero no éramos hijos de comunistas, y mi padre preso, no nos le daba. Si la iglesia daba algo, no nos la daba. Claro, no nos la daba. ¿Por qué? Porque éramos hijos de comunistas. Mi padre era de los que perdió la guerra, y naturalmente, si yo no me hubiese llevado preso, y estaba en los escolarios, en un bar. Y claro, dijeron, yo lo que he oído en casa, que los voluntarios presos que querían ir, la batallón de trabajadores, que les pagaban un dinero, a las mujeres, ellos estaban trabajando, pero les daban, no sé si son reales, que son 50, 20, bueno, lo que sea. Y mi padre se apuntó. Lo me daban a los ayuntamientos, pero como el ayuntamiento, era de los que había ganado la guerra, a mi madre no le dieron ni un céntimo, de ese dinero. Se lo daba el alcalde, que estaba en aquellos momentos, a las que él quería. A mi madre, ni un céntimo. Yo después de mayor he hecho cantidad de cosas. Y siempre lo digo, son los mejores años de mi vida estos. Llevo 14 años yendo a EPA, a la escuela de adultos. Saqué el graduado, luego pues en todos los cursos que había, me metí en internet, enseñaron a internet. Hago cuentas, escribo, leo. He editado dos libros ya, uno de poesía y el otro, en conjunto con otras nueve mujeres de mi vida. Si me dice ella frase, me busco en el licenario. Y me gusta estar en activo, me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Gracias.